Música Palabra, mi Navidad, confío en ti, Señor Tu palabra, ella se queda, en ella esperaré Jueves de la quinceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús había dicho, nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo decide revelárselo Y él veía que eran la gente sencilla, los pequeños, los que lo seguían Ellos son los pobres, las ovejas maltratadas Todos los cansados y agobiados A estos excluidos Jesús los invita Vengan a mí, tomen mi yugo, aprenden de mí Yo los aliviaría y encontrarán descanso El pueblo estaba agobiado por la infinita carga de las prescripciones legales La confusión que les producía es su ignorancia respecto a las multitudes Rúblicas de la Escritura Sumado al analfabetismo y la falta de orientación De la palabra revelada en el Antiguo Testamento Hacía de la palabra revelada en el Antiguo Testamento una carga pesada Por eso Jesús los invita para que se acerquen a Él Asumen una nueva forma de vivir la vida Lejos de legalismos inútiles y sofocantes Esto es lo que Él quiere hacer con sus discípulos Aliviarlos, confortarlos Hacerlos más ligeros y libres Más alegres y contentos La imagen del yugo evoca la idea de sujeción y régimen de obediencia Jesús les ofrece a su propio yugo que es fácil de llevar Porque es el amor, porque está fundamentado en el amor Y este libera a toda dependencia y exclimitud Descansa y da alivio Se experimenta el gozo de la salvación Cuando se actúa como verdaderos hijos de Dios Y aprendan de mí, dice Jesús Que soy manso y humilde de corazón Aprendamos de Jesús sus actitudes Su modo de vivir Porque dice Él, mi yugo es suave y mi carga ligera Si uno se abandona verdaderamente a Dios Queda realmente reconfortado Colmado de serenidad y de alegría Cuando decimos que Dios es un enigma Un misterio o que es el trascendente Estamos diciendo que Dios no está a nuestro alcance Y nadie lo puede conocer Al no poder saber nada de Dios Quedamos a merced de los entendidos Los sabios que nos lo explica De acuerdo a sus conveniencias o intereses De donde resulta que para mucha gente Dios es tan inaceptable Y en nosotros o Dios es por nuestras explicaciones Nosotros que creemos en Jesús En su vida y en su humanidad Aprendemos como es la humanidad Y la cercanía de Dios Por eso Dios es alivio y descanso No es que el estilo de vida de Jesús no sea exigente Su programa incluye renuncias Y nos pide cargar con la cruz Pero a la vez Él nos promete su ayuda Cargamos con la cruz, sí Pero en su compañía Él nos ayudará a superar nuestras luchas y dificultades Cuando nos sentimos cansados y agobiados Cosa que nos pasa a todos alguna vez Recordemos las palabras alentadoras del Señor Después de un día agobiante de trabajo O un periodo de nuestra vida En el que las cosas no han salido Precisamente como nosotros las esperábamos Qué reconfortante es escuchar de Jesús Vengan a mí, yo los aliviaré Y es que sólo en Jesús podemos darle el justo valor A todas las cosas Por eso dice Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón El hombre se agita y se sofoca Porque le da a las cosas una dimensión equivocada Y porque quiere realizarlas con sus solos esfuerzos Pero sólo con la ayuda de Dios Es posible estar en paz y con alegría Para que nos parezcamos a Jesús Él nos invita a ser como Él Comprensivo con las caídas y debilidades de los demás Siempre dispuesto a ayudar y perdonar Que nos sintamos movidos por el amor y la alegría de los hijos Cuando es el amor el que nos mueve Toda carga es ligera El amor es liberador y reconfortante Debemos conocer la Escritura para liberar a las personas Para aligerar el sufrimiento propio y ajeno No para llenarlos de cargas y complicaciones De datos confusos e inútiles Que el Señor los bendiga Tu palabra es eterna En ella esperaré Ni yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus presencias La bendición de Dios Todopoderoso A este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones